Buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vengo con un vídeo muy goloso. ¿Y qué pasa? Pues que Cintia ve una cosa nueva en Sephora y Cintia se lo tiene que comprar. No puede ser, no puede ser. ¿Y qué te has comprado? Pues me he comprado los... La cosa esta, no sé cómo llamarlo. El armario de coloretes, bronceadores e iluminadores de Tarte. Es que en la web de Sephora parece como Waltrope, entonces pues yo lo llamo armario. Yo no sé cómo empezar, la verdad. Vamos a empezar por su precio. Su precio son creo que 36 euros o 35,90 y algo, 34,90 y algo. Lo cual me parece, uno, o que se han equivocado, dos, es muy barato. No lo entiendo, no lo entiendo. Cada cosita de estas, que hay tres, tiene... Mirad. La, 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 la... Es que es un sueño. Yo he preventivo. Bueno, el packaging primero que me parece una monería y una pasada, ¿vale? Porque mirad, tú cierras este, lo giras, lo vuelves a girar y chacaplas. Es genial, es genial. Y ya está, no hay nada más que hablar. Y tenemos tres diferentes, a cada cual más bonito. Sí que es verdad que hay un par de productos en polvo, son todos en polvo, por cierto. Que sé que no voy a utilizar como colorete o producto de rostro. Pero, para los ojos, sí, porque ya los he probado. Bueno, os voy a ir enseñando, ¿vale? Este es el primero que voy a enseñar, que se llama... Que los tres productos son el Snow Kissed, Price y el Peppermint Mocha. Este es el iluminador. Cosa más bonita que no habéis visto en la vida. Os lo digo. Mirad. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Muerta, mata. Me voy a quitarme el reloj y así hago los fachas de aquí, va. Mirad. El iluminador, señoras. Vale. Es súper bonito. Creo, creo que no. Tienen glitter. O sea, sé que muy bien. O colorete. Este colorete es precioso. Es el típico rosado, así, medio tierra, que favorece a todo el mundo. Mirad. Bonísimo, bonísimo. Este es mate, lo cual me congratula mucho. Y después tenemos el único bronceador que viene en el wardrobe este. Que es este de aquí. Que también es suave. No es mantequilla, pero es suave. Y pigmenta tal que así. Sí que es verdad que es más cálido de lo que a mí me gustaría. Pero, oye, ni tan mal. Y como no llevo nada en el rostro, vamos a aplicarnos el bronceador. Yo me lo voy a aplicar con esta brochita, que es un clon de la... ¿Yachi o no? De la Mitsubake de Nars. Voy a coger... Mirad. Es que coge un montón. Sí que es verdad que suelta algo de pelo. De pelo. De polvo. Pero apenas nada, ¿vale? Es bastante controlable. Espérate. El pelo. Es que ¿sabéis qué pasa? Que con el pelo blanco se me acaba llenando de maquillaje sí o sí. Con lo cual acabo por no llegar hasta ahí, por no mancharme el pelo, y parezco algo raro. En fin. Ese es el tono. A mí me gusta mucho. Creo que no es de los bronceadores que más me favorecen o que más pegan con mi tono de piel, pero aún así creo que es muy bonito. Más que nada porque el producto es súper fino. Tiene un polvo súper fino. Entonces es muy fácil difuminarlo y es muy fácil que quede, pues eso, integrado con el resto de productos. Y el cuello lo tengo hiper mega blanco, pero es que me da toda la pereza porque tengo mucho calor. Bueno, va, que se rinca. El siguiente es este de aquí. Lo malo, que se quedan todos los dedos, pero es que da igual, es que es muy bonito todo. Bueno, tenemos el iluminador, que este sí que se puede utilizar. Con que sí que se puede utilizar me refiero a que sí que lo puedo utilizar yo en mi piel blanquita, ¿vale? Estar que así. Y este es más dorado. El otro era tirando como a más salmoncito y este es más dorado. Después tenemos este colorete que me encanta. Me parece una cosa maravillosa. Mirad, es que es bonito como el solo. Es un tono así, melocotón-tierra. ¡Buah! Bueno, melocotón-coral. Porque es bastante coralito, ¿eh? Es bastante coral y me encanta. Yo creo que ese es el que me voy a poner. Bueno, no, va un rosado. Y luego está este, que este no me gusta. Directamente, os lo digo. Este no me gusta. ¿Por qué? Porque es un colorete con destellos, ¿vale? Es muy parecido al orgasm de NARS. Y yo creo que estos tonos en mi mejilla con poro dilatado, pues no acaban de quedar. ¿Vale? Pero bueno. Vale, seguimos para bingo. Siempre me he pasado con los fachas que me voy yendo para el lado que no toca. El chisme final es este, que es el oscurito. Bueno, no os he dicho los nombres de los otros. De los amarillitos tenemos a Frosty, Slaybells y Shimmering. Y de estos tenemos NYE, Decked Out y Mistletoe. Creo que son como edición navideña o algo porque tienen un montón de nombres navideños. Por ejemplo, el Mistletoe, que es el muérdago. Había uno aquí que ponía Snow Kissed, Peppermint Mocha, pues... Slaybells, en plan de... Como Jingle Bells, pero bueno. En fin, cosas que pienso yo. Este. Este es el que yo creo que yo no voy a poder utilizar como iluminador. ¿Vale? Es muy bonito, pero es improbable que yo lo use de iluminador. Es un tono bastante así, bastante Frosty, pero que de sombra de ojos esto queda de muerte. Ya os lo digo. Después, tiene este tono tan coque y tan en plan de pa. Es un rosa, pero un rosa como un rosa ácido y me encanta, me encanta también. Yo sé que yo no soy de este tipo de coloretes. Mirad, es que es fofi, prácticamente. Y luego, el último es este que me encanta. Es de los típicos tonos. Ahora me los pondré todos así para que los veáis mejor, ¿vale? Es de los típicos tonos que utilizas sí o sí. Y los coloretes mate, la fórmula es súper, súper, súper mantequillosa. No sé, a mí me parecen una pasada. Todos, 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 todos y todos. Es que, no sé. Bueno, en fin, me los voy a quitar porque si no me voy a adquirir toda la blusa de colorete, iluminador y varias cosas, voy a elegir un colorete que me voy a aplicar exactamente con la misma brocha porque estamos así, así de, pues eso, hay que reciclar brochas. Y no sé yo, voy a ir poniéndomelo a saber cuál me quedaría, ¿vale? Y así también veis qué tal sobre color piel. Este es el iluminador que os digo que es muy improbable que yo use de iluminador, pero de sombra de ojos queda muy bonito. Este es el colorete así como un poco ácido, que es súper bonito y es mate. Este es otro mate, que me parece ideal, pero ideal de la muerte para todo. ¿Qué más? De la primera que hemos sacado, el iluminador, que, mira, me lo pondré, alguno de los dos. Este es muy bonito y tiene un destello súper bonito. Este colorete mate precioso, pero precioso. Después este que es el bronceador que me he puesto, ¿vale? Ahí lo ves. Y la tercera cajita, el iluminador que es más doradito, pero es muy mono. También me lo he puesto alguna vez. Este colorete que yo creo que es de mis favoritos. Es un tipo luminoso de Milani, pero mate. Cosa que nos gusta mucho al poro dilatado. Y luego este que es el tipo Orgasm que, pues, personalmente a mí no me gusta. Lo que más me gusta de estas mini ruedecitas son los coloretes mate y los iluminadores, que me parecen una pasada. Vale, vamos a coger un colorete, venga. Pues, no sé yo qué decirte. Voy a ir a por este. Que este, si no la lío, es el tono Mistletoe. Con la misma brocha. Un espejito, por favor. Voy a poner bastante, ¿vale? Mirad, es que es un colorete. No es hiper mega pigmentado, porque esta brocha, la verdad, es que coge bastante producto. Luego lo difumina guay también. Pero para que veáis el color, ¿vale? Voy a pasarme ahí a tope. Voy a parecer una peboncilla. ¿Veis el tono? Es que es precioso. Luego esta luz, me creo que se lo come todo el tono. Y en realidad no se lo come. Y luego parezco en los vídeos algo rarito. Qué bien. Bueno, y si no, un truco que podéis hacer es quitar un poco en el dorso de la mano y arreglado. Pero sí que pigmentan bastante. Parece que no vayan a hacer nada. Pero luego dicen, ah, pues sí, sí. Entonces hay que tener un poco de cuidado. No es un Exhibit A de Nars, ¿vale? Pero sí que pigmenta. Pues así quedaría el colorete Mistletoe. Me parece precioso. Voy a difuminar un poco los bordes con esta brocha, que es la que me he puesto de polvos antes. Y vamos ahora a por el iluminador. Me he pasado de colorete que te mueres, pero en el visor no se ve tanto, así que no sé. Y con esta brochita, que si no tenéis una de estas, no sé qué hacéis con vuestra vida, porque es genial para iluminador, para sellar, y para todo, para todo. Y vale 1,27€ en Aliexpress. O sea, no sé qué hacéis sin ella, la verdad. La tenéis en mi picker. Me voy a aplicar uno de los iluminadores, que yo creo que... Voy a ir con este de aquí, que es el tono Snow Kissed. Y voy a poner un poquito y un poquito. Y ahora difumino. Mirad, he puesto muy poquito, ¿vale? Pero mirad. Voy a poner un poquito más en esta parte, que me he quedado un poco corta. ¿Qué os parece? A mí me parece un tono precioso. Tengo el correcto cuarteado. Voy a acercaros un poquito más para que veáis, ¿vale? Para que me veáis los poros. Bueno, pues para que veáis. Voy a retirarme un poco el pelo, que me muero de calor. El bronceador, el colorete, el iluminador. Se han integrado los tres súper bien. Otra cosa es que yo los haya puesto no muy bien, porque quiero decir, a ver, yo me lo llevo por esto. Esto es muy pequeño. Muy pequeño, muy pequeño. Entonces, es complicado acertar, pero os prometo que en la vida real suelo acertar más, ¿vale? Bueno, pues esos son los productos en polvo. Yo creo que valen totalmente la pena, pero de verdad, es que no os los penséis. A la mínima que os los penséis, ya se han agotado. Yo no digo nada. Bueno, y por si lo queréis saber en los ojos, llevo un poco horrible de sombras, porque me he dormido la siesta y luego me lo he... Bueno, una porquería. Y en los labios llevo el Tasty Ruby de L'Oreal, que me gusta, pero es un poco pegóseo. Volvemos a la realidad. Nada, aquí estamos. Pros y contras. A ver, pros. Muy barato. Muy barato. O sea, nueve productos en polvo, 35 euros, me parece una pasada. Ojalá lo hicieran más firmas. El packaging me gusta, porque es en plan, ras, ras y ala, voy a correr. Lo veo muy cómodo para maquilladoras y muy cómodo para viajes, por ejemplo. Es que te llevas uno de estos y tienes ya dos coloretes y un iluminador para todas tus noches y tus días y tu todo, tus vacaciones. Y luego ya si te llevas el de este que lleva ya, el bronceador, este no. Si te llevas ya el del bronceador, que tiene también un colorete súper bonito, y el iluminador que llevo yo, pues ya apagamos. Es precioso. Lo que os digo, el único colorete que no me gusta es el que brilla, el que se parece a lo que hacen The Nars. Este es el único. Tampoco creo que me quede muy, muy, muy mal, porque los trocitos de, como los microglitters, están muy finitos. Pero oye, una que no le gusta los coloretes así, brillosetes. Me gustan los atinados y me gustan los mates. Pero los de con brillo no me suelen gustar. Así que bueno. Contras. Es que no le veo ninguno. Solo el colorete ese y ya está. Pero vamos, entiendo que es un colorete que se supone que queda muy bien a todos los tipos de piel. Si es más blanquita, más morena, más tal. Y lo tenía que poner, pero vamos. Yo estoy living con este bicho. Lo voy a llamar bicho, por eso no voy a llamarlo. Pero estoy súper, hiper, mega contenta. Son muy compactos, el packaging es muy guay. Cada uno lleva 2,2 gramos de producto. Es que no es pequeño. Es que tú lo ves y parece que sea pequeño, pero es que no es pequeño. Voy a enseñaros, por ejemplo, un colorete de Nars. Esto es un colorete de Nars normal, ¿vale? Tampoco es tan pequeño y el colorete de Nars lleva 4,8 gramos. O sea, es el doble. Pero vamos, que yo en la vida he gastado un colorete. Por cierto, este es el sex appeal de Nars. Pues alguien lo quiere saber, que queda muy bueno también en invierno. Pero yo no lo veo pequeño, yo creo que esto tardará en gastarlo. Yo de Tarte tengo otra rueda, voy a enseñaros una. No sé dónde la he puesto. Bueno, que tengo una rueda de Nars que me la trajeron de Estados Unidos, que ya no está. Fue una edición también de Navidad, no sé qué. Y más o menos el pan de los coloretes era muy parecido, pero esta es de aquí, es que me gusta mil veces más. En fin, que no me enrollo más, que soy una rollera. Muchísimas gracias por verme. Os dejaré el enlace al producto en la cajita de info. No cobro nada porque pinches ni nada absolutamente, ¿vale? Pero para que lo tengáis ahí y que lo sepáis. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, que no sé qué será, no sé cuándo será, pero nada, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!